Bueno, hoy presentaremos un versus de Anuel y Tekashi, sobre quién tiene más dinero. Les estaremos presentando la vida lujosa de los dos y ya ustedes elegirán el ganador. Pero comenten aquí que usted es, Team Anuel AA o Team Tekashi. Y ya sin más, comencemos. Anuel AA cuenta con un jet privado blanco, un Hawker 800. Esto es sin sumar que cobra más de 500 mil dólares por presentaciones. Anuel AA aterrizó con su Hawker 800, o sea, su jet privado, en una de sus presentaciones. Así, dando el show desde su jet privado. Esto fue épico. Bueno, Anuel AA es uno de los artistas, vamos a decir, caracterizado por los vehículos. Le gustan los vehículos súper famosos, los vehículos súper lujosos. Anuel AA es uno de los artistas también más ricos. Y por ende, esto no le sabe a nada a Anuel AA. Sin más preámbulos. Anuel AA cuenta con un Bugatti Veyron blanco, Super Sport. Este carro causó polémicas. Eso fue uno de los vehículos que Anuel AA soñaba en su pasado. Vemos que en su Instagram hizo una publicación. La cual él decía en el 2016 que si no está muerto, para el 2020 se iba a comprar este carro. Este carro se lo compró para el álbum Los Dioses junto a su compañero y mejor amigo Ozuna. Y este auto está valorado en 2.5 millones de dólares. Sí, así como lo escuchan, 2.5 millones de dólares. El número 2 dentro de su gran colección de autos es el Lamborghini Aventador SEJ Rojo. Bueno, el carro Anuel AA lo compró rojo. Luego de esto lo mandó a pintar. No es un secreto para nadie que este artista es súper fanático de la serie Dragon Ball Super de Vegeta y Goku. Entonces, mandó a pintar su vehículo con los personajes convertidos en Super Saiyajin Blue. Esto y más puede hacer Anuel AA gracias a su gran fortuna. Mira, que grande mi carro. Lamborghini, fucking Goku, trajito y fucking Vegeta. Este carro cuesta más de 500 mil dólares. Claro que sí, más de 500 mil dólares. ¿Acaso te lo esperabas? El 3 es una Homer Dog. Que la que muchos le va a sorprender cuánto cuesta, 21 mil dólares. Pero este vehículo se lo compró a Farruko. Vemos que también Farruko es muy amante de los vehículos. También Farruko es muy coleccionista en cuanto a los vehículos. Por ende lo compró en 21 mil dólares. Número 4. Rolls Royce. Este Rolls Royce vino color rojo vino. El cual Anuel luego mandó a pintar de blanco ya que va más con su colección de ropas, de relojes y más. Este carro sin más preámbulos costó 400 mil dólares. Anuel AA vemos que es un artista super millonario. Por ende puede darse ciertos lujos como Rolls Royce, Lamborghini Aventador, Homer Dog y Bugatti Bayron. Y sin más preámbulos, el número 5 es un Polaris Slim Shop valorados en 30 mil dólares. Este es un vehículo de 3 ruedas que se puede meter a 100 millas por hora de 0 a 6 segundos. Disculpen. Es uno de los carros más baratos que tiene dentro de su repertorio. Tiene muchísimos más vehículos. Vemos que Anuel AA es un coleccionista de vehículos. Si ustedes saben cuáles son en su totalidad, por favor déjenlo aquí en los comentarios. Y les sería de mucha ayuda a los demás para que puedan leer sus comentarios y la colección completa de Anuel AA. Ahora vamos a las prendas. ¿Pensaste que íbamos a dejar las prendas fuera? Pues no. Anuel AA es uno de los artistas también que se caracteriza por usar muchas prendas. Ya sea relojes, guillos y cadenas. Anuel AA cuenta con una cadena personalizada con su rostro. Tiene 2 mil piezas en diamantes. Esta cadena cuesta más de 500 mil dólares. Es una de las cadenas más famosas de Anuel AA y es portada del álbum Emmanuel. Bueno, número 2. Un Goku endiamantado valorado en 300 mil dólares. Anuel está un fan de este personaje que se ha hecho un Goku endiamantado con más de 300 mil dólares. Número 3. Cadenas de bien y malo. Un pulso que tiene, una cadena que tiene mejor dicho a Jesús y a Lucifer haciendo un pulso. Esta cadena está valorada en más de 80 mil dólares. Número 3. Una cadena con su nombre artístico que es una cadena muy famosa de Anuel AA que dice Anuel AA y detrás dice Real hasta la muerte. Una cadena que en verdad es muy famosa en el mundo artístico. No solamente porque la usa Anuel sino porque vemos que muchos artistas como Anuel AA, El Alfa y O entre otros usan estas cadenas con sus nombres. Cuesta 190 mil dólares. Y también cuenta con una cubana que cuesta más de 110 mil dólares. Esto es, añaden esto a la cuenta de Anuel AA ya que es uno de los artistas más ricos. El cual esto no le pesa para nada. Bueno, el número 5 es, cuenta con una pulsera en diamantes. Cuenta con pulseras, varias pulseras en diamantes mejor dicho. De 10 mil hasta 20 mil dólares son las pulseras de Anuel AA forradas en diamantes. Es de lo más barato de su colección de prendas. Y el número 6 es un meguete endiamantado cuyo valor es desconocido. Fue un obsegio de su, vamos a decir, de su prendista. O sea, así se diría. O de su joyero mejor dicho. Disculpen la palabra errónea que acabo de utilizar. Es un meguete endiamantado con un valor desconocido. Pero debe costar más de 200 mil dólares. Este artista también no solo invierte en vehículos. No solo invierte en prendas. También invierte en relojes. Tiene un Rolex edición limitada. Que salió a la venta en ese entonces con 50 mil dólares. Pero ahora es una pieza exclusiva. Que está valorada en 187 mil dólares. Y cuenta con una colección de Richard Milley 2703. Valorada en 190 mil euros. Tiene 3 Richard Milley's más. RM 055. Los cuales cuestan 200 mil dólares. También Anuel AA tiene otros 2 relojes de oros en sus cajas. Y uno de ellos cuesta 275 mil dólares. El segundo aún lo conserva cerrado. Anuel AA ha dicho que este reloj va así cerrado por su costo. Y por lo que le ha costado Anuel AA. Este reloj cuesta 350 mil dólares. Si quieren la segunda parte vamos a invitarlos a que se suscriban al canal. Que activen la campanita de notificaciones. Si quieren la segunda parte de la vida lujosa de Anuel AA. Como sus propiedades y demás más sus inversiones. Déjanlo aquí en los comentarios. Que sería un honor darle la segunda parte. El rapero de origen mexicano The Cash Is Is Nine. Inició su carrera en el 2017. Pero su carrera trascendió. Tuvo un impacto en los primeros meses del año 2018. Y desde esa fecha hasta ahora ha logrado acumular 20 millones de dólares. Pero vamos a hablar de lo que cobra por show. Vamos a ir directo a cuánto cobra Tekashi por show. Esta artista dijo en un post de hace un tiempo que publicó y hace mucho. Dijo que estos raperos mienten cuando dicen que cobra 200 mil dólares por fiestas. Por show mejor dicho por conciertos. Pero que él con solo 4 canciones al año ya está cobrando 500 mil dólares en cada presentación. Estas son las palabras de Tekashi. O sea que el artista cobra medio millón por show. Pero vamos a ir directo a su colección de autos. Sin dar detalles. Solamente precio, marca, etc. Vamos allá señores. Vamos a enumerarlo del 1 al 10. O sea de 1 de arriba para abajo. Tiene una Chevrolet Suburban de 54 mil dólares. Una Chevrolet Roja Suburban de 54 mil dólares. Pero aquí ya trasciende un poco más su fortuna con este coche. Tiene un Lamborghini Aventador. Que está valorado en 560 mil dólares. Ya estamos hablando de que el rapero tiene un vehículo de casi un millón de dólares. Tiene otro de 54 mil dólares. Vayan ahí tirando los numeritos. Esto es solamente en coches. Vamos al tercero. Lamborghini Huracán LP. Que cuesta 245 mil dólares. Estamos hablando de otro vehículo que está súper valorado. Ya Tekashi suma 3 vehículos. Con los que usted se puede conseguir hasta más de 20 apartamentos. Creo. Vamos con el otro vehículo de Tekashi. Un Bentley Continental GTC. En 295 mil dólares. Y eso que este vehículo es 2013. Estamos hablando de un vehículo que no es 2015, 2018 o del año. 2013. Aún así estamos hablando de un Bentley. Entonces este vehículo está valorado en 295 mil dólares. También cuenta con un Rolls Royce. Que está valorado en 340 mil dólares. Creo que este artista tiene ya una fortuna bastante elevada solamente en vehículos. Un Rolls Royce valorado en 340 mil dólares. Un Rolls Royce rojo. Tiene una Chevrolet Tahoe que cuesta 48 mil 400 dólares. Vayan tirando los números de los vehículos de Tekashi. Vayan tirando los numeritos. Tiene un Ferrari 488 GTB que cuesta 245 mil dólares. Este es el coche que tiene todos los colores que no sé qué significan. Pero al parecer representan al artista. Ya que incluso su pelo está así de colorido. También cuenta con un McLaren 720S. Que está valorado en 306 mil dólares. Wow. La verdad es que me sorprende bastante la fortuna que este artista tiene invertida en todos sus vehículos. Tiene otro McLaren 570. De este 190 mil dólares. O sea que este vehículo está valorado en 190 mil dólares. Hasta ahora viene siendo uno de los coches más sencillos. Porque estamos hablando de coches de más de 200 mil dólares. Cuenta también con una Range Rover que cuesta 77 mil dólares. Estos son los 10 vehículos del artista Tekashi 6ix9. Y si están con la calculadora pueden ir tirando, dándole para atrás el video. Y tirando los números señores que hasta ahora ha puesto Tekashi en vehículos. Solamente hay una fortuna bastante elevada. Vamos a hablar de las prendas de Tekashi. Tiene una cadena de tiburón valorada en 750 mil dólares. Es la cadena más cara del género hasta ahora. Y la compró cuando salió de la cárcel. También cuenta con una cadena de jigsaw. Una cadena hecha en oro y diamante. Valorada en 150 mil dólares. También tiene una cadena con el número 69. Una cadena giratoria. Es una de las cadenas más sencillas que tiene. Y cuesta 150 mil dólares. También tiene una cadena de un millón de dólares. Una lujosa cadena hecha en diamantes. Aparte tiene una cadena. Una cadena water. Una cadena que escupe agua valorada en más de un millón de dólares. Tekashi le fronteó a todos con esta cadena en su Instagram. Recordemos que Tekashi es un artista que se ha dado a conocer aparte de su música por sus lujos. Pero seguimos. Vamos a darle con los relojes. El rapero estadounidense de 24 años, 69, lleva un Batek Phillip de oro 18 kilates. Con diamantes engastados en la mano derecha. Y está valorada en 110 mil dólares. Y un Audemars Royal OAK. Y esta cadena es de oro de 18 kilates. Engastado con diamantes en la mano izquierda. Valorada en 90 mil dólares. Disculpen si algunas cadenas como que flaqueo con la pronunciación. Porque son cadenas con un nombre bastante raro. Pero son bien caras. Entonces, seguimos. Un buen reloj es algo que todos los hombres aspiran a tener. Pues, un buen reloj aporta elegancia, estilo y porte. Y sin duda, este es otro de los lujos que le gusta darse al rapero. Y pues, recientemente compró tres relojes elegantes. Incluido un Richard Milley. Con un valor de 800 mil dólares. Tekashi tiene toda una fortuna en prenda, en vehículos, etc. Vamos a hablar ya de lo que son las mansiones. Como sabemos, Sys9ne ha estado en arresto domiciliario. Tras salir de prisión. Y se dice que estaba pasando la cuarentena en una casa ubicada en Little Beach, Nueva York. A unos pasos de la playa. Y si bien no era de él. Estaba pagando mensualmente 7 mil dólares para alquilarla. Y pues, estima que la vivienda tiene un precio más o menos de un millón de dólares. Sin embargo, no contaba con que una vecina estaba mirando todo. Y publicó su foto y su ubicación en Instagram. Así que, por su seguridad, tuvo que ser removido de la casa. Actualmente hay rumores. Son rumores de que él estaba ubicado en una mansión en Nueva York. Y fue ubicado en una mansión en Nueva York tras ser removido. Y bueno, se dice que esta mansión pagaba al mes 60 mil dólares. Guau, eso es mucho dinero usted pagando todos los meses. Pero esta casa, si fuese a comprarla. Vamos a decir que él dice, bueno, voy a comprar esta casa. Costaría 4.7 millones de dólares. Y eso es todo hasta ahora. Eso es lo que se sabe. Pues el artista recientemente seguirá comprando sus prendas. Y sus carros, sus casas. Eso sin contar todo el dinero que el artista también da cuando sale a las calles, etc. Recordemos que Tekashi Sis9 es un artista que también es muy dadivoso. Y creo que es regalando, solamente dándole dinero a las personas pobres. Ya creo que suma más de un millón o dos millones de dólares. Pero nada mi gente, eso es todo. Suscríbanse al canal, piquenle a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!